Y esta es la cumbia que te traigo hermano Díselo al bajo ¡Juami! ¡Sube! ¡A la batería! ¡Record Brew! Díselo hermano ¡Vamos! El hombre que escupe fuego al trombón ¡Toni! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Díselo ¡Ponte loca con tu tire! Díselo ¡Cumbia! ¡Cumbia! Ayer No nos fuimos de fiesta, no Teníamos que trabajar y ensayar Pero esta noche conmigo Moverás el ombligo Para rumbear y cumbiar Y es por eso que siempre te digo Mi amigo Dale a la vida Lo que te pida Dale a la vida Lo que te pida Dale a la vida ¿Podés cantar? Lo que te pida Dale a la vida Lo que te pida ¿Dónde están tus sueños, rumbero? ¿Dónde están tus sueños, cabrón? Por la mañana durmiendo Por la noche al vacío ¿Dónde están tus sueños, rumbero? Y no los dejes en un cajón ¿Qué? Sácalo 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 Lo que te pida Lo que te pida ¡Hey! Me levanto en la mañana Y me como el despertador Desayuno una chutica Que tenía en un rincón Guardadita para cuando Me visite la inspiración Para coger la guitarra Y escriberte una canción Y aunque no Y aunque no Yo ya sé que no soy Artífico cantautor Y aunque no ¿Cómo dice? Yo tampoco soy Demente ¡Nananalario! ¡Lere! 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 Y eres tú mi partitura La que más me gusta tocar Con esto un barrito rico Que a mí me hace vacilar Y eres agua en la mañana Y eres fuego en la madrugada Y eres tierra Y eres aire Cuando te veo pasar Para decirte lo que yo siento Necesito rumba Que las palabras que salen por la radio A mí no me gustan Que para decirte lo que yo tengo Necesito rumba Que las palabras que salen por la radio A mí no me gustan Niña Niña buena Me regalan las alegrías Y me quitan la pena Niña Niña buena Me regalan las alegrías Y me quitan la pena Y es que tengo un vaso vacío Y nada con que rellenarlo Préstame Algo de tu cosecha Niña para beber Y sanar estas heridas Mira Que me queman por dentro la piel Y llegan me al sería En el que el sol brilla Tanto Como una estrella al nacer Y es difícil saber Lo que va a suceder Lo que va a suceder Pero hay que tener fuerza Para no echar a correr Cúrame Cúrame Y despídete de la oscura rutina Que no se hace caer Libérate Y dale a la vida Lo que te pide Que solo pasa una vez Niña 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 Buena Me regalan las alegrías Y me quitan la pena Niña 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 Buena Me regalan las alegrías Y me quitan la pena Como dicen Niña 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 Buena Me regalan las alegrías Y me quitan la pena Niña Niña Buena Me regalan las alegrías Dale a la vida, dale a la vida, dale a la vida, lo que te pida, dale a la vida, lo que te pida Si te pide armar jaleo, ármalo sin medida, sin medida, niña buena, mi buena niña, niña Niña buena, me regalan las alegrías, si me quita la pena, lo que me quita la pena Tu eres mi niña buena, me regalan las alegrías, si me quita la pena